Estamos en las finales nacionales de la NTSA, en la ciudad de Silao, Guanajuato. Nos encontramos con este stand de un distribuidor de la marca Gers y Audison. El instalador es Luis Lowe, él es de la ciudad de San Francisco del Rincón, Guanajuato. Este es el tipo de trabajo que están exhibiendo los autos que puso en su stand para poder exhibir las instalaciones, el tipo de instalaciones que hace. Vean qué buen trabajo el de las puertas, esas son las puertas delanteras, también con medios y tweeters de la marca Gers. Vean el acabado que le realizó a las puertas. Este es el stand de un instalador de San Francisco del Rincón, Guanajuato, ya les había comentado. Ahí se alcanza a ver un poco el trabajo que le hicieron en los puertas, muy del estilo de calidad de sonido. Aquí también en la parte de atrás le hicieron un panel en el asiento tipo banca, en el respaldo, para colocar los amplificadores Gers. Y el vehículo que se encuentra sonando, es una camioneta que también está como vehículo demo. Vamos a ver el trabajo que le hicieron en la parte trasera. Aquí se alcanza a ver los puertos de la caja acústica. Se ven ahí cuatro subwoofers. Son de la marca Sundown. Cuatro subwoofers. Y aquí vemos el trabajo que le hizo a las puertas. Donde también le montaron dos medios y dos tuitters de la marca Gers. De la serie SPL Show. Vamos a ver la unidad que tiene. Es un alpine. Una unidad alpine. Y de este lado se ven los amplificadores que son de la marca Sundown Mago. Se ven ahí arriba se alcanza a ver un panel con medios y twitters de la marca Gers. Estos vehículos, además de presumir una buena instalación de car audio, manejan potencia, calidad. Esto es lo que nos encontramos en uno de los stands de los patrocinadores de estas finales nacionales de la NTSA en Silao, Guanajuato.